Este año 2021 hemos destinado más de 7 millones de euros en ayudas directas para unas 2.300 familias a las que la crisis ha golpeado duramente, y también para empresarios, comerciantes y trabajadores de los sectores económicos más afectados por las restricciones sanitarias. Al dispositivo de emergencia social, que mantendremos también en los recién aprobados presupuestos para 2022, destinamos en 2021 cerca de 2 millones de euros para las ayudas básicas a familias, que han necesitado o el pago de la factura de la luz, o la del agua, o el pago de matrículas, alquiler, mientras les hemos ofrecido también una atención por parte de nuestros profesionales de servicios sociales para que cuanto antes normalizasen su situación. El sector de la hostelería, que tantos esfuerzos ha realizado durante la pandemia, también ha recibido ayuda y apoyo de su ayuntamiento, en concreto ayudas directas por valor de un millón y medio de euros, y hemos apoyado a otros sectores afectados por las restricciones, como el de la cultura, el del comercio local, el de taxi y el de los hoteles. Nuestras decisiones también se han centrado en la bonificación de impuestos, la eliminación de tasas, con las que hemos dejado de recaudar algo más de 4 millones de euros, dinero que se ha quedado en el bolsillo de los cartageneros, siendo la partida más numerosa la que tiene que ver con la exención del pago de licencias de actividad, que ha supuesto casi un millón y medio de euros en el presupuesto de este año 2021, que se ha dejado de recaudar, además de la exención de la tasa de terrazas por algo más de 600.000 euros, o también la suspensión del contrato de la hora por un importe superior a los 450.000 euros. Además, la exención de la tasa de mercadillos, que ha permitido también reducir esa tasa en más de 523.000 euros. Ayudas que seguiremos manteniendo en el caso de que la situación sanitaria nos obligue, o incluso también en el caso de que nuestras familias lo necesiten, para el año 2022. ¡Gracias!